8, un aplauso, para Dios ¿Dónde estás? No puedes verme Nunca ganaré así, me tendré que poner a su altura ¡Hey, muéstrate! No, 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 no A ver si puedes con esto Ven aquí, amiguita No, 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 no Te lo dije, dije que no ganarías Ahora te entregaré a Gil Para que ellos se encarguen de ti Para que ellos se encarguen de ti